¡Vamos, Gioncito Nostrosa, Marcano! Y este es un gigante, Jenny Gu, ¡Lenso, mi gente! ¡Vamos, Rodney! ¡De Corroche! Y ahora... ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes en el escenario! ¡Lo nuevo, nuevo, nuevo! ¡En la voz, en estilo incomparable de Jenny Ramos! Porque ella es santiña de corazón y le canta con sentimiento a sus paisanos de alta ¡Ahora! Comienza el día Llega la noche Estoy tan sola otra vez Amor ingrato Ya estoy cansada Porque estás con otra y no sé qué hacer ¿Quién sueña contigo? ¿Quién llora por ti? Así he sido yo Que muere de amor Por ti Soy yo Rufel Rufel Dime Que muere de amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué miércoles no me hago caso Comienza el día Llega la noche Llega la noche Llega la noche ¿Sabes amor? ¿Sabes amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Rufel? Cada día Cada día que paso Cada día que paso Te creamos más y más amor Yo también Comienza el día Llega la noche Estoy tan sola otra vez Amor Amor y grato Ya estoy cansada Porque estás con otra y no sé qué hacer ¿Quién sueña contigo? Así he sido yo ¿Quién llora por ti? Así he sido yo Que muere de amor Por ti Soy yo Ay, qué rico Este es el mensaje de amor Para la gente linda de Andra Y te lo dice Jenny Ramos Somos Jenny Y nos vamos recorriendo todo el callejón de Jueglas Recuay, Huaraz, Caruaz, Yungay Y llegamos a que hagas dulzura ya ¿Cómo viene? ¿Cómo dice? ¿Quién sufre de amor por ti? Eso soy yo ¿Quién vive pensando en ti? Eso soy yo Pero aquí nada más tú no soy yo Con mis recuerdos inocuidables me quedaré ¿Quién sufre de amor por ti? ¿Quién sufre de amor por ti? Eso soy yo ¿Quién vive pensando en ti? Eso soy yo Pero aquí nada más tú no soy yo Con mis recuerdos inolvidables me quedaré ¿Cómo es Dante? Jenny, muchas gracias Y este es un recuerdo para Andra Así es, con mucho cariño ¡Andra! Vamos chicos Sigue, 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 sigue Vamos José Luis Rodríguez ¿Cómo suena este bajo el escónico? ¡Eso! ¡Roma el pervín! ¡Ruín! ¡John Erosrosa! ¡Uy, que nosrosa! Así es, Rubén ¡Eso! Ellos son De la nueva dimensión, Rubén ¡Uy, que rico! ¡Eso, sí! Y en el escenario La voz de la nueva revelación Jenny Ramos Para la gente linda de Ganta Muchas gracias Gracias a los audaces Sigue, 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 sigue Vamos Jenny, vamos Jenny Baila para Andra, Jenny Baila para Andra Vuelta a citar, Jenny Vuelta a citar, Jenny Vuelta a citar, Jenny Vuelta a citar, vueltita Vuelta a citar ¡Uy, que rico! Vamos Sonrisa, sonrisa, sonrisa Sonrisa, a ver Poceteo Poceteo, poqueteo Poceteo, poqueteo Poceteo, ¡qué rico! ¡Gracias a la gente de sonidos, Martín! ¡Ahí está! ¡Gracias, amigo padre, Víctor Ramos! ¡Víctor! ¿Cómo es? ¡Ay, o no hay!